Fueron meses de protestas viralizadas por las redes sociales en que los vecinos de Caimanes se manifestaron en contra de la minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luxich. Específicamente alegan por el tranque El Mauro que obstruye el cauce normal del estero pupío a su localidad y el escaso suministro hídrico que habría generado. Este lunes la comunidad fue escuchada. El juzgado de los vilos mediante resolución ordenó la demolición total o parcial del tranque, declarando insuficiente el plan de acción presentado por la minera. Según explicó la abogada de Caimanes, esta era una resolución que esperaban, sobre todo porque el 21 de octubre del año pasado la Corte de Apelaciones ya había decretado que la minera debía presentar un plan de acción que permitiera recuperar el agua. Bueno, la verdad es que esta es una resolución que estábamos esperando hace tiempo. Esas apelaciones en esta instancia procesal no, en el fondo, no entrampan el avance del cumplimiento. La ejecución sigue adelante aun cuando esté pendiente la vista del recurso. A través de un comunicado, la minera informó su rechazo a la decisión del tribunal. Aseguran que demoler el tranque provocaría grandes daños a la comunidad de Caimanes y al medio ambiente. Por ello, apelará a la decisión del juzgado bajo la premisa que su proyecto fue autorizado por la actual legislación ambiental. Desde la nueva mayoría repudian el hecho, asegurando que el derecho al agua es fundamental. Critican la lenta respuesta del gobierno. Su llamado es a dialogar. Creo que el tema del derecho al agua es un tema muy grave que está ocurriendo a los habitantes de la zona, pero lo que es más inmediato es llamar al diálogo, una mesa de diálogo que permita enfrentar los problemas y que el orden público, donde se tiene que ser responsable, actuar con mucho más rigor y tratar a la gente en definitiva no como delincuentes, sino que como personas que están viviendo un nivel de sequía brutal. Un tema que continuará en la agenda y donde los vecinos de Caimanes, en caso que lo consideren necesario, continuarán con movilizaciones.